Los hijos de un tipo tan famoso y exitoso, ¿cómo hacés para...? Bueno, este Gervasio es el que maneja esto, no quiero hablar... Pero en el caso de Cande hay que decir que es una muy buena artista plástica. Yo he visto muestras de Candelaria, vos también Benito, creo que las has visto antes, incluso en muestras de moda y lo demás. Es una chica muy talentosa, le interesa el arte, con relación a Mika, bueno, tiene hace cuatro años la empresa de moda, con la mina. Y me hubiera que le va bárbaro. Exacto, le va brutal. Y con relación a Francisco se inclinó al fútbol. Pero un papá un día le dijo la tele o el fútbol, y entre esas dos cosas eligió San Lorenzo y está trabajando. Son chicos que influyen mucho en la juventud, los tres. Mucho. It Gers, it Boys, son... Marcan tendencia. It Gers, sí, Lonson, él también, el hijo, sí. No sé si se dice así, claro. Pero la gente tiene muchos seguidores en las redes, influyen mucho, independientemente de ser los hijos de ellos en su personalidad, los tres en distintas personalidades, influyen mucho en la gente joven. Gervasio, ser hijo de... Ser hijo de Marcelo Tinelli, la verdad, como ser hijo de Mirta, de Susana. Yo creo que hay demasiado mito alrededor de eso. Creo que un padre con mucho poder, o muy famoso, te puede potenciar, no necesariamente te puede anular. Viste que hay una cosa que circula si vos tenés un padre como una figura muy grande, en realidad construir tu propia identidad, en convivirse a la sombra del padre. Me parece que es más mito que una realidad que yo observo. En general, un buen padre, si tiene mucho poder, potencia a los hijos. Dice, bueno, yo logré esto, pero bueno, vos tenés que capacitarte, tenés que causarte. Nacen en algo diferente y eso los hace, y los lleva a ser diferentes. Lo que hablamos del presidente de la Nación, y Franco Macri, ¿no? Bueno, pero Macri para mí es una víctima del síndrome del hijo del padre poderoso. ¿Existe en la psicología algo así? Mirá, o sea, no está, digamos, estandarizado en los manuales de psicología y de psiquiatría, pero para mí es más mito que realidad. Y sin todo caso tener un padre poderoso... Pero se te puede dar vuelta, por eso, se puede convertir en presidente de la Nación. Claro, sin todo caso tener un padre poderoso a vos internamente te empuja a buscar una cosa muy grande en tu vida, tampoco es mal negocio. A los chicos tampoco les gusta tanto la cámara, por eso también la nota vale, por eso, más allá de lo que hayan dicho, mucho o poco, vale verlos juntos. Entonces, es verdad, como decía el colega ahí, es una familia ensamblada, hijos de Paula Robles, hijos de Soledad Aquino... Pero hay que decir una cosa, primero yo destaco que están en Mar del Plata. Marcelo Tinelli, que estuvo haciendo en Mar del Plata una de las aperturas de programa hace dos años, cuando hizo lo que corría, Forrest Gump. Yo recuerdo que él dijo, uy, volví a Mar del Plata que no volvía desde mi infancia. Esto ya te marca una vida. No son chicos de Mar del Plata, son chicos de Punta del Este, que no tienen nada de malo ni de bueno, sino que hace... Ellos yo creo que no pisaron Mar del Plata en toda su vida, que estén ahí por una firma comercial, igual lo que habrán visto es un hotel y se fueron, esto es todo. Pero realmente, como bien decía Benito, lo que vas viviendo en toda tu existencia te marca, y son chicos que marcan tendencias en determinados niveles de la sociedad. Tienen una historia. Vamos a Mar del Plata, allá están Celeste Muriega y Mariela López-Brown, que es... ¿Qué están? Adrián, Laura, a todos los que están allí. Todo bien, chicas, cuéntenos, contanos un poquito, Mariela, cómo los viste, a Fran Tinelli, las chicas se las acercaban, a las chicas había algún novio cerca, no sé si están de novia, Candelaria. Micaela está de novia. ¿Qué viste vos, Mariela, de los hijos de Tinelli? Que la verdad, como decía Laura, no es común verlos en Mar del Plata. No, la verdad que no, es la primera vez que los vemos a los tres y juntos. Micaela, como dijo en la nota, había estado el año pasado en el marco de la presentación de su marca, del local que tiene aquí en Mar del Plata, pero a Francisco y a Candelaria, no, por lo menos que yo tenga conocimiento, es la primera vez que los veo aquí en la ciudad y en especial así, juntos. ¿Y cómo los viste? Se los notaba como nerviosos, porque no están acostumbrados, no están cómodos con la prensa. Intentaron hacer lo que ustedes vieron, lo posible, ser lo más simpáticos. Francisco en particular me parece ser el más dado con la prensa. Ellas dos estaban como más reticentes, así serias al principio, después, bueno, a medida que íbamos conversando y charlando, se fueron aflojando, porque vieron que era una nota amena, que nadie le iba a decir nada desagradable, que no los íbamos a incomodar. A la defensiva, y la verdad que Micaela es tímida, muy tímida, pero es encantadora, pero es muy tímida. Muy tímida. Es solo timidez, no es, viste, y Candelaria está un poquito más a la defensiva, porque sabe que se la meten con los tatuajes, le van a empezar a preguntar, pero la verdad que a Fran es verdad, uno no, a Francisco mucho no lo escuchó, alguna vez lo ha visto en el programa de su papá, pero nunca lo escuchó. Che, y había chicas alrededor, lo andaban revoloteando, había chicos alrededor de las chicas, contanos un poco de eso. Sí. ¿Qué pasaba? Sí, estaba repleto, eso era en Playa Grande, en el marco donde estaban tocando la gente de Rombay, así que había mucho público joven, miles de celulares sacándole fotos a los tres, y las mujeres, por supuesto, a Francisco, es re lindo, alto, bueno, las chicas mueren por él, ¿eh? No, y Mariela López-Bravo muere por él. Ya, pero es muy chiquito para mí. Con un entusiasmo lo dijiste, nena. Vamos a ver un poquito, vamos a... Acá hay unas caras... Ah, están todas, qué bravas que son, qué fáciles que son estas. Ay, chicas, chicas, bueno, vamos a ver un poco acá, chicas, con ustedes vamos a compartir lo que son las redes sociales de Francisco, de Candelaria, de Micaela, que como decía Benito, son pibes que influyen en la moda. Marcan tendencias. Marcan tendencias. Y ahí está también la bella, bella Juanita Tinelli también. Sí, mira. Mirá lo chiquito que eran estas fotos con Paula. Mirá, bueno, acá tenemos el Instagram de Fran, y bueno, la hermana Juana, y acá Paula, la madre, que estaban recontra, re jóvenes. Seguimos pasando. Acá tenemos otra foto de Fran. 16.000, más de 16.000 me gusta, con lo cual tendrán un perfil bajo, pero tiene muchísimos seguidores en las redes sociales. Es el modelo de la marca masculina de la hermana. Hay que decir, viste, uno ahora dice perfil bajo, Benito, pero perfil bajo porque no dan nota, pero en sus redes sociales lo siguen cientos de miles de personas, ¿no? Tal vez para un diseñador es mucho más importante que tenga seguidores en sus redes sociales que dé una nota en un programa de televisión. Sí, no pasa por dar notas. De hecho, ¿cómo se llamaba la mujer de Macri? Juliana. Juliana Ova. No, 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 no. ¿La anterior? ¿La anterior? ¿Qué no daba notas? Benditegui. Benditegui nunca dio una nota. No se sabía qué hacía y era tapa de todas las revistas. Todos la copiaban. Una de las que más tapas de gente y caras tuvo. La verdad que no pasa por eso. No pasa por dar la nota ni cómo sos con los medios, sino qué es lo que comunicás y si representás a la gente. Me parece que en un punto hay algo que ellos representan en la juventud. Sí, obviamente. Los pibes que, bueno, como el chiste... Son como eran antes las tribus, ¿viste? Que ahora eso se disolvió y ahora son como más it girls o personajes... Bueno, son los príncipes y las princesas de esta sociedad. Exactamente. Es así acá y en el mundo. A ver... Los hijos de los famosos o de los poderosos son aquellos príncipes y princesas que la gente... Son las realesas. Exactamente. Y de la realeza de cabotaje que tenés. Bueno, sí, no importa. Y de a poquito le van sacando beneficios, que está bien, porque yo lo haría. A ver, no me parece que no les guste estar expuestos. Me parece que están haciendo un juego diferente al que hace el padre. De otra manera. Se exponen al siglo XXI. Tener una marca de ropa, hacerte tatuajes. Mostrarlos. Mostrarlos. No dar notas, sabés, que genera más vértigo. Igual hay que decir la verdad. Tienen una dependencia enorme de Marcelo, por supuesto, y está buenísimo, que así sea, en lo afectivo. Y además viven todos juntos. O sea, esta es una familia muy fuerte, muy unida. Los Tineri, a pesar de ser hijos de tres matrimonios, son hijos hermanos muy unidos y están muy juntos, incluso con los hijos de Guilherme. Bueno, ver la nota que dieron y ver cómo hablan de ellos, cómo se ensamblan como familia. Eso está muy bueno. Es muy bueno. Es muy sanador. Me parece que es lo que vivimos todos hoy. Todos vivimos este tipo de familias. Entonces me parece que está bueno que ellos lo vean y desde el amor. Se los vio muy cálidos ahí. Están empezando a hacer guita, aparte ahora. Está bien. Está perfecto. Bendicen del padre. Muy bien. Les agradecemos mucho por esta nota. Les mandamos un abrazo enorme a toda la familia.